En el 15, camina del 16 de la primera parte En el monumental de Buenos Aires Allá va Messi, golpea a pierna, izquierda, gol Gol de Messi Gol de Argentina, lanzamiento 11 metros, Leo Messi La pelota, la jaula, 1-0 Arriba el albiceleste Fíjense como es el fútbol En un mal pase de Macherano